Los números E La E de los números E significa Europa y es un distintivo de salubridad. E 260, 202, 415... Pero a la mayoría de nosotros nos asustan. No creo que sean buenos, no son naturales. Creo que vuelven a los niños hiperactivos. Son malos, procuro evitarlos. ¿Pero qué son exactamente estos productos químicos de los que tanto desconfiamos? Tanta información me confunde. Hay demasiadas cosas. ¿Podrían los números E ser más beneficiosos que perjudiciales? Pero el aditivo tiene una función muy clara. Es mejorar la calidad. Son los ladrillos realmente de los alimentos para edificar algo que se llama alimento. Ojo, estoy hablando de los alimentos transformados. Alimentos naturales y frescos que quede claro que no llevan ninguno. Ni deben. En ningún sentido. Porque haría que el consumidor confundiera la verdadera naturaleza y composición. Entonces es mejorar la calidad. La calidad, el aspecto, el color, el olor, el sabor, la textura, la estabilidad, como bien se ha dicho aquí, y la vida media del producto. No tiene que engañar a nadie. Lo que hace es que debe ser utilizado solo en aquellos casos donde sea realmente imprescindible. El abuso no conduce a nada. Al contrario, a denostar, a hablar mal de lo que siempre ha cumplido una función. Pensemos que el aditivo viene utilizándose desde años inmemoriales. El azufre se hacía pasar por calentarlo en CO2 para conservar el vino. En ocasiones para evitar que se formara vinagre. Los nitratos se utilizaban para conservar muchos alimentos. ¿Qué decir de los olfatos? Sin saber que realmente eran aditivos. Porque la palabra aditivo quiere decir algo que se añade, que se adiciona. Y por tanto, si cumple su papel, tranquila, que entonces estamos en muy buenas manos. Son los ladrillos que sirven para fabricar alimentos, lógicamente, con la otra parte que sería la arena, que sería el cemento y el resto. Las gomas funcionan reteniendo el agua. Y esta esponja es una buena manera de explicarlo. La goma es la esponja que tiene una red de agujeros donde el agua queda atrapada. ¿Es como un sistema de celdas que absorbe el agua? Sí, son agujeros que forman una malla. Tenemos agua. Esta es nuestra goma y esto funciona sencillamente así. Si apretamos aquí, la esponja absorbe el agua. Ahora vemos que toda el agua se ha ido. Y se queda ahí. Puedo incluso sacarla. Pero con la goma el agua queda dentro perfectamente. En este árbol está el origen de nuestro E410. Eso es, lo llamamos algarrobo. ¿Algarrobo? Sí, algarrobo. Aquí puede ver las vainas que están creciendo. Ah, ya. Y hay miles y miles de estas vainas largas que salen de las ramas. Yo creía que estaban más cerca de las hojas. No, y pueden incluso crecer fuera del tronco. Y estas vainas curvas se harán mucho más largas y más gruesas. Sí, llegan a medir 20 centímetros de largo. Y tienen dentro unas 15 semillas cuando están maduras. Cuando las vainas están listas para la cosecha, adquieren un aspecto rizado de color marrón oscuro. Cristina Timlin, experta en el E410, me enseña el proceso desde la vaina hasta el número E. Estas son las vainas. Esta es bastante grande. ¿Puedo probar una? Sí, está muy dulce. Es verdad. Se parece un poco a los dátiles muy secos o algo así, como una fruta. Y dentro están las semillas, ¿es así? Sí. Ajá, aquí está. Eso es. Esta es la semilla. O sea, la algarroba. ¿Y cuál es la parte más importante de esto? ¿La vaina o las semillas? La semilla es mucho más cara que la vaina. La semilla es más valiosa. Sí. Yo esperaba que el proceso del número E tendría una buena cantidad de química, pero este parece ser un producto libre de aditivos. ¿Es aquí donde se hace la primera separación? Sí. Las vainas se cortan y luego se agitan para que salgan las semillas. Ya está. Estas son las semillas listas. Parece café, ¿verdad? Sí, tienen un bonito color. Después se limpian y muelen para exportar la harina. Este es el producto final, E410, goma de semillas de algarrobo. En Gran Bretaña lo encontramos en los helados, en la mayonesa, es un agente espesante y gelificante. Sí, eso es. ¿Ha recorrido un largo camino desde el árbol? Sí. Así pues, algunos de los números E que realizan la magia que esperamos son sorprendentemente naturales. No parecen en absoluto productos del laboratorio de Frankenstein. No parecen en absoluto productos del negocio. Y Coalition para El Cable. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.